Solamente, compañeras y compañeros, con lo que se le asignó a la refinería Dos Bocas para este año, sólo para este año, podrían haberse cubierto 500 mil sesiones semanales de quimioterapias para niñas y niños con cáncer. Se pudo haber pagado tres veces el Seguro Popular con el presupuesto de este año, tres veces el programa de estancias infantiles, 500 veces el programa de refugios para mujeres violentadas, 50 veces el Portaseg, que es para la seguridad de millones de personas en este país, quintuplicar el presupuesto del Fonden. La gente debe de saberlo, sí hay dinero, sí hay recursos públicos. El problema son las prioridades equivocadas que vienen dictadas desde el Palacio Nacional.